tenerle compasión mira qué bonita mira las plumas bien blanquitas de colores grises negritas mira vela hasta la colita te dice no quiero morir mira así como cuando está socando mira hola 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 me llamo santa claude una fallita así como esa que no tenga ninguna gracia si no pero cuando ya esté más viejita está poniendo huevo huevo bueno para la incubadora yo te dije de que estabas allá dale la anji va a ser la buena en esto vamos a ver si no tiene un dedo herido una verruga que tiene como hace con la pita después dale dale no te voy a cortar a ella es cierto no es que ella necesita el favor porque anda anda cuica la pata yo también pero vos de abajo y de medio y vamos a la otra pues le salvamos la vida de esa gallinita bonita me da miedo para agarrarte te la busco yo la busca por de esta miniatura puedes agarrar cualquiera mira esa chiquita esa creo que ya aguanta ve esa mire bien chula si es que está chula muy chula está demasiado bonita está para eso vaya para eso y al final siempre la vamos no porque esas ya están crecidas y siguen poniendo huevo bueno tortuga esa roja si pero hay una roja quiero ver esa pescuezo pelado ve esa que está esa pescuezo pelado esa que está leciéndole con el con la cosita hablando es gallina no es gallina es gallina es que está muy fea está muy chiquita está muy fea esa vaya quiero ver oíste la loca que había pues una de esas colochas va una de esas colochas esa es una de esas colochas esta colocha pescuezo pelado vaya ajá bueno que todas se van pero es otra opción esa es cualquiera de las colochas aquella ceniza pues ay 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 Nayeli como este van hombre el que te fue es que tiene que ser más rápido que ella es más lista es que vos deja que tener que arrinconar la con una mano es para tal así como cuando va a ir vaya a ver así ve tienes que agacharte con las dos manos te le vas encima arrinconar la ayuda así cabal arrinconar la arrinconar la ahora porque con esta no 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 con ella la vieron con rinconado está más cerca bueno ahora mismo que me caminan aquí acaban ya están poniendo están culacas quizás si no están ahí arriba poniendo pues yo que sé a los ojos pero que va a agarrar de esa náyela de la que está abajo en la jaula ay dios es que quiere luchar por agarrarla dice está bueno que sería hasta con ella cualquiera de esas que están igual cualquiera de esas vaya 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 ahora sí así que tanto le falta que tanto le falta solo eso ya vaya 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 y a la matata alejandra que mala y cruela sol y por qué le intentó y no la mató sol y dios no la mató pero la volvimos a meter el cuchillo y él tenga la compasión a la gallina revolvido vaya su trabajo ay no su trabajo y de verdad pues claro no 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 es que la angiela angiela de la angiela ya sabe la angiela no le diga ya ya sabe cual tiene más fila un experto no vos o sea una experta una mujer de una mujer de todo una mujer de campo de cocina experta no dejarla que agarre ella para que hicimos de los bichos entonces para que aprendieran a hacer todo esto y después de decirle que dios te acompaña en tu largo camino que dios te acompañe en tu largo camino te amo ay angiel que cruzó angie no te hay y ahora más y lo vacía no cortó nada yo me comí el que mató ella sentimientos con la sangre adentro y no te va a hacer nada y en compasión mira cómo te mira con la sangre adentro el bucho está sufriendo más ya la pluma está haciendo más que la está haciendo sufrir la está haciendo sufrir no le va a salir dale 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 que le falta todavía gracias abogada está haciendo no el vómito que está ahogando sacarle la sangre rápido no así no tiene que agarrarla tienes que agarrarla sálvame te dice sálvame no así no tiene que agarrarla no le va a salir a mirar un montón que ha sacado esta y esa nada ve dale no le va a salir la sangre va a quedar toda la pobre no está abogada no está no le va a salir dale no le va a salir no le va a salir